Amigos de la sintonía, ¿qué tal para todos? Una cordial bienvenida a Los Deportes. Aquí estamos para desglosar toda la información que en las últimas 24 horas ha desarrollado el mágico mundo de la actividad deportiva. Comencemos hablando de la Fórmula 1 porque este fin de semana se pone en acción, sí señor. El campeonato mundial de la Fórmula 1 con el gran premio de Bahrein, que tendrá la disputa de 56 circunvalaciones para buscar el primer ganador de la temporada 2022. Del 18 al 20 de marzo disfrutará esta competencia que tendrá el día viernes las pruebas libres y el próximo domingo se desarrollará el gran premio de Bahrein. Y por supuesto también en marzo la dupleta la cerrará el gran premio de Sudáfrica, doando entre el 25 y el 27 de este mes se esté disputando la segunda gran prueba de la Fórmula 1. Que indiscutiblemente llena de gran expectativa lo que va a ser el desarrollo de los conductores, el caso de Hamilton y Russell, que van por el equipo de Mercedes, por Red Bull, Verstappen y Sergio Elcheco Pérez. Mientras que por Ferrari estará Leclerc y Sainz, estará por McLaren, Morris y, o Norris quiero decir, Landon Norris y el corredor Daniel y Richardo. Por parte de Alpine estará en competencia Ocona acompañado de Alonso Gasly y Sudetna estarán haciendo el recorrido con Alfa Tauri. Por su parte Stroll estará con Sebastián Vettel corriendo en Aston Martin, el corredor Albon y Latifi. Lo harán por La William, Valtteri Bottas y Show estarán corriendo por Alfa Romeo. Mientras que Magnussen y el hijo del gran Michael Schumacher, Mick Schumacher, lo harán por Hash. Esos serán los competidores de la Fórmula 1 para esta versión del año 2022. Nos metemos en la Copa Libertadores de América. Un solo partido se desarrolló en el día de ayer y, lamentablemente, el conjunto del Barcelona de Ecuador se quedó por fuera de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Asegura su participación dentro de la Copa Suramericana. Empató a cero en el tiempo global con el conjunto del América Minas Gerais en penales. La victoria fue para el cuadro brasileño que accede a la fase de grupos. Hoy estarán disputando dos compromisos. Estudiantes de la Plata enfrentando el conjunto del Everton. El equipo del Olimpia del Paraguay lo hará ante el conjunto del Fluminense. En la Copa Suramericana vamos a destacar los compromisos que se disputaron en el día de ayer por el segundo campeonato en importancia dentro de Sudamérica. Los partidos que reunieron a estos equipos que aspiran a estar justamente en el torneo. El cuadro del Oriente Petrolero derrotó 3 por 0 a Royal Paris y dejó 6 a 2 la serie. El Metropolitano goleó 4 a 0 estudiantes de Mérida y dejó 6 por 0 el global. Por su parte el conjunto general Caballero derrotó 2 por 1 al equipo de Sudamérica y la clasificación global terminaría 5 por 1. El conjunto de Unión La Carrera venció 2 goles por 1 a Nublense y en esa condición quedó justamente la tabla de tanteadores. Y el Melgar de Arequipa derrotó 2-1 gol por 0, rectificó un gol por 0 al Cienciano de Cusco. El equipo imperial se queda sin posibilidad al dejar el tanteador global 2 goles por 1. Para hoy, programados los partidos entre el River Plate y el conjunto de Liverpool, la Liga Deportiva Universitaria de Quito estará enfrentando al conjunto del Munchuk por una serie 2 a 0 a favor de Liga, mientras que el América de Cali estará midiendo fuerza ante el conjunto deportivo independiente Medellín con la serie 2 a 1 a favor del cuadro antioqueño. El Sport Boy del Callao estará enfrentando al cuadro de Ayacucho con 2 a 0 abajo en la serie. Ese será o esos serán los partidos del día de hoy en la Copa Sudamericana. Hasta aquí los deportes, con el mayor de los gustos, desde los estudios de Sonora Estéreo 105.com. Para todos nuestros buenos amigos de la Red Internacional del Deporte, presentó Daniel Fernando Olivero.